Hola, esta conversación del rey va desnudo es otra de las que transcurre en Bilbao durante la celebración de la reunión de divulgación Naukas, donde en varias ocasiones yo mismo y quienes han estado aquí hemos dado charlas y muchos se han dado a conocer a través de Naukas. Gracias a Naukas y a sus organizadores, gracias a la Cátedra de Agricultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto gracias a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon, sin ustedes no estaríamos aquí haciendo estas entrevistas, ni mucho menos son los verdaderos productores del rey va desnudo. Precisamente en una reunión de Naukas yo quedé impresionado por una charla en la que una química explicaba el cómo y el por qué de mamá, que es el nombre de la escultura en forma de araña del artista Luis Borjoá, que se encuentra frente al Museo Guggenheim aquí en Bilbao. Fue mi primer encuentro con la mezcla de ciencia y arte que caracteriza a Débora García Bello y me da mucho gusto que haya aceptado esta conversación, Débora. Encantada. Ya nos veíamos desde Burgos, estábamos comentando. Sí, de hace un año. Desde que estuvimos en una escuela de verano de ciencia. Vamos a contar algo de tu currículum, no todo porque solo tenemos una hora. Débora es licenciada en química, divulgadora, científica y poeta. Mantiene desde 2002 el blog Dimetilsulfuro y desde 2017 tiene el canal de YouTube Débora Ciencia. Está además haciendo un doctorado, sigue haciendo un doctorado, un doctorado en química en la Universidad de Acoruña. Es autora de dos libros, todo es cuestión de química y se le van las vitaminas que tenemos aquí. Dirige las jornadas de arte y ciencia en toda parte del Museo Guggenheim aquí en Bilbao y la Cátedra del Museo Guggenheim y de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad. Está en la Radio Galega, es redactora y columnista en diversas publicaciones, una hoja de servicios que no tienen muchos con tres veces su edad. En la descripción de este vídeo aquí abajo están los enlaces a todos los espacios de Débora en internet, su videoblog, sus blogs, su twitter, enlaces a los libros, etcétera, etcétera. Todo está aquí, aquí mismo en la descripción. Débora, una cuestión que me llama la atención y que quiero cubrir antes de ir al arte es el hecho de que tú como divulgadora trabajas para empresas privadas, cosa que parece un contrasentido. Uno siempre tiene la idea de que la divulgación es un asunto de dineros públicos y de universidades públicas, en todo caso de universidades privadas, pero no de empresas. ¿Cómo es que llegas a divulgar en espacios que además tienen a ojos de muchas personas, justificado muy injustificadamente a veces, una imagen un tanto rara? ¿Qué hace la divulgación de la ciencia en empresas privadas? Pues es que lo necesitan. Yo, por ejemplo, las cosas que hago de divulgación sobre la ciencia en la cosmética es algo que ya se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, tú ves, por ejemplo, a un visitador médico y al fin y al cabo lo que hace son formaciones, muchas veces, ¿no? Y hay formadores dentro de la industria cosmética y formadores, es decir, gente que va a las farmacias, por ejemplo, o que reúnen un día a todas las farmacias de una zona y les da toda la formación de producto. Es decir, pues hemos sacado esta patente, ¿cómo funciona? Todas estas cosas las hacen al fin y al cabo divulgadores, ¿no? O sea, son químicos, farmacéuticos, especialistas en esos temas. Y entonces, claro, yo estuve en algunas de esas formaciones para ver cómo lo hacían y, claro, dices, ah, pues yo como divulgadora podría aportar, bueno, mi rollo, ¿no? Y entonces, claro, es gente de estas empresas que te ve cómo lo haces en otros ámbitos, dando una charla, en el caso de la cosmética, ¿no? Que trabajo para la industria cosmética a veces y ven cómo lo haces y te llaman para que eso, en vez de que lo haga alguien de la empresa, que a lo mejor es más de laboratorio, pues que lo haga alguien profesional y con temas de divulgación. Por ejemplo, ahora muchas empresas están invirtiendo en hábitos saludables, ¿no? En que si tienen comedores en la empresa, pues que los menús sean saludables y demás y no solo dentro, sino luego con sus vidas, ¿qué hacen? Y los propios empleados piden formación en estas cosas. ¿Y quién mejor te lo va a dar que un divulgador? Claro. Y alguien que sabe de alimentación y de... Acabas de recordar uno de los episodios más horrorosos de mi vida. Yo tenía un programa en una estación de radio enorme en México, desde Televisa Radio, que tiene un comedor para su gente, un comedor enorme, y ahí había un tipo que era un charlatán, que todavía anda por allí, un charlatán brutal que, entre otras cosas, promovía la orinoterapia, la bebida de la propia orina. Y un día lo descubrieron que en los vasos del comedor, él se llevaba el vaso al baño y salía con su orina para comer. Hubo que descubrir todos los vasos. Digo, mira, qué bien hubiera bebido. Algunas de las empresas estas para las que trabajas, para algunos son el mal personificado. Yo creo que exageran, pero en esta visión que tenemos de satanización de muchas cosas, que no hay cosas que sean buenas y malas o que tienen ciertos aspectos negativos, sino que todo es lo mejor del mundo o es el mal satánico, demoníaco, están L'Oreal, Inditex, Pulamber, bueno, Pulamber menos. Pero lo que inmediatamente se planteó, que muchas personas plantean, es si no hay forzosamente un conflicto de intereses. Dices lo que te dicen que digas, por ejemplo, ¿no? Están sirviendo a sus malévolos objetivos, que siempre se presumen malévolos, ¿no? Cosa muy extraña. Tenemos el ejemplo clásico del más malévolo de todos los empresarios que yo recuerdo, lo detestaba con el alma por sus prácticas comerciales, fue Bill Gates. Y ahora juega en mi equipo. Claro. Y juega en nuestro equipo, ¿no? Existe un conflicto de intereses, están exagerando, ¿cómo se aborda esto? Claro, es que yo, todas las cosas que digo van referenciadas, o sea, hay evidencia científica que las soporta. O sea, yo, por ejemplo, mi relación laboral con L'Oreal es de otro ámbito, porque yo escribo en un cultural que sacaron ellos sobre el tema de la belleza, pero la belleza en un sentido muy amplio, para que escribirse sobre ciencia y arte. De hecho, en ese cultural no se escribe de cosmética. Ya, ya. Y entonces, claro, ahí digo, conflicto no existe porque yo escribo de cosas totalmente diferentes. De hecho, a mí me llaman otros laboratorios más pequeños, que no son de L'Oreal, pues a veces, pues eso, te mandan un producto o te llaman directamente de, me das la formación sobre este tipo de cosas, yo que sé, por ejemplo, de protección solar, que doy mucha formación con respecto a eso. Y claro, yo no veo conflicto de interés porque al fin y al cabo estás haciendo un bien sanitario, en el caso de la protección solar. Entonces, es explicar cómo funcionan los productos de unas marcas y otras. En el caso de la protección solar, pues cómo funcionan los filtros de este laboratorio o de este o de este, sabiendo que todos son seguros y digas lo que digas, pues lo que estás diciendo es para el bien de la sociedad. Claro, pero nadie te está diciendo lo que tú tienes que decir es... No, bueno, de hecho, o sea, en mi propia página web hay un apartado todo de política de publicidad responsable, que lo cumplo a rajatabla. Yo jamás acepto que me llegan cosas de ese tipo, ¿no? Que te llega un laboratorio que te dice, ¿podrías publicar en tu blog esto? Sí, sí, sí. Y te mandan el texto. No, me niego. O sea, mándame todos los papers que tengas sobre ese producto y entonces ya veré yo si me interesa contar algo. A veces sale de mí, que veo un producto que veo en la publicidad y digo, espera un momento, ¿y esto qué es? Como el champú creador de materia, que me ocurre que me llamó mucho la atención. Y dije, ¿y esto qué es? Y me puse a investigar. Llamé al laboratorio y me pasaron los papers de cómo funcionaba. No es que cree materia, pero sí engrosa el cabello y la tecnología es bestial. Entonces, claro, pásame los papers y la cosa es rigurosa, la cuento. Y no siempre cito la marca, porque precisamente por eso, porque a veces dices, ah, esta información no es fiable porque parece que está haciendo enlace a que compre un producto. Y a mí lo que me interesa es contar esa ciencia. Si luego tú como consumidor tienes interés, búscalo tú. Claro. Gente como tú, como José López Nicolás, o sacan en Twitter o les manda a la gente en Twitter mencionándolos algunas piezas de publicidad que son delirantes en estos pocos días. Estaba el shampoo epigenético. Lo leían y dicen, esto es absolutamente delirante. Porque ustedes también han combatido esta publicidad engañosa, esta forma de vestir con lenguaje científico aquello que no lo es. Yo trabajé para L'Oréal en México, en mis ocasiones hacían lanzamientos de productos como organizador de espectáculos. Y allí siempre se les exigía mucho que se subrayaran, esto tiene un valor cosmético, no es medicina, no es esto, no es el otro. Y tienen que vivir a la mitad de esto. Pero finalmente la cosmética no se inventó con el neoliberalismo en 1900, no sé qué año creen que se inventó el neoliberalismo. No, no, no. Yo he estado, yo soy muy aficionado al medievo, porque últimamente he estado viendo cosas sobre cosmética medieval. Lo que hacía una mujer medieval de clase media alta en la mañana para prepararse, deja en ridículo a cualquier mujer que quiera utilizar un exceso de maquillajes y potingues y preparaciones, etcétera, en la mañana, porque en el medievo se utilizaban miles y miles de cosas con todo tipo de fragancias y de cremas y demás. No es nada nuevo. Los tintes del cabello se empiezan a utilizar en Roma, en la Roma Antigua, porque ya entonces ser rubia era un plus y se destrozaban el cabello. Pero es una de las áreas en las que la ciencia y el conocimiento, el conocimiento de la química, de las sustancias, etcétera, está presente y está más presente de lo que la gente tiene conciencia. La ciencia y el arte van de la mano. Obviamente en la cosmética se puede decir que tiene cierto nivel de frivolidad, pero yo como fotógrafo, no frivolidad. Porque a veces se piensa que la cosmética es solo el potingue, el tinte y el maquillaje, ni siquiera, o sea, de hecho la cosmética la usamos hombres y mujeres. La cosmética es un desodorante y la pasta de dientes. O sea, quiero decir, tiene esa componente sanitaria súper importante, no solo es el pintalabios, y aún así la ciencia del pintalabios también es fascinante. Pero no solo eso, tiene una componente sanitaria importante. Yo soy un gran defensor de la frivolidad, yo que he sido combativo en muchas cosas, he sido combativo en muchas cosas, y los años que me dediqué únicamente a la fotografía de retrato femenino, me decían, pero es que esto es como, es solo estética, no tiene contenido combativo. Es que también, también la frivolidad es una parte importante nuestra. Pero no vamos a hablar de cosas frívolas, simplemente lo menciono porque así se ve, y yo creo que todos somos frívolos en gran medida. Pero entender que la ciencia y el arte van juntos, yo hice un artículo que mucha gente le ha llamado la atención de por qué existe el cubismo, y mucha gente que se aproxima por primera vez al cubismo dice esto es pintar monos como sea. Cuando explicas que estos pintores de ese momento se enteraron de la cuarta dimensión, como lo explicaba Einstein, y se plantearon cosas como, es que yo puedo pintar a Débora de frente y por atrás al mismo tiempo. Puedo estar en una cuarta dimensión espacial, en el hiperespacio, y ver a Débora por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo al mismo tiempo, y tratar de plasmar eso en un cuadro. O puedo verla de niña, de mujer y de anciana, y tratar de pintar esas tres edades. Claro, cuando la gente lo entiende, de pronto, el cubismo adquiere otra dimensión. Están tratando de llevar al arte un extrañísimo descubrimiento que recibió en su momento muchísimos datos, muchísima difusión, perdón, que es el descubrimiento de la cuarta dimensión y la idea de una cuarta dimensión espacial, no de la temporal. Esto es algo que tú has estado haciendo, tratar de explicar qué relación hay entre la obra artística y el conocimiento científico de su momento, porque en cada momento esto cambió. Está la pequeña Débora que quiere ser química, quiero suponer que quiere ser química desde pequeña. No, de todo. Yo quise ser un montón de cosas, pasé por un montón de puntos. De hecho, cuando llegué a la edad conflictiva de que tienes que decidir qué bachillerato haces y eso va a condicionar, yo tenía una duda terrible entre si estudiar algo que me encaminase hacia la filología hispánica o algo así, porque me gustaba muchísimo la literatura, sobre todo la poesía, o ir por la ciencia. Y la ciencia dentro de ciencias puras, de eso lo tenía bastante claro, que o física o química, y luego me gustó más la química cuando ya la estudié en bachillerato, que la das con más profundidad, dije, la química es maravillosísima. Pero tuve un conflicto súper grande de qué hacer con mi vida, de lo que llamamos ciencias o letras. Sí, que deberían ser ciencias y letras, ciencias y humanidades. ¿Y cómo llega la deuda que quiere ser química a embarcar el arte con la química? Pues porque estoy muy metida en el tema artístico gracias a mi hermano. Mi hermano Cristian García Bello es escultor. Y además yo soy del 84 y él es del 86, con lo cual yo no recuerdo ni siquiera mi vida sin él. Y siempre fuimos además muy mejores amigos, por así decir, además de hermanos. Y entonces, claro, gracias a él yo vivo cosas que tienen que ver con el mundo del arte y a él como creativo. Y entonces estoy tan metida ahí en ese mundo que es como que lo entiendo más desde dentro, desde el aspecto más artesanal. Y entonces, por ejemplo, ver a mi hermano cómo decide utilizar un material por una cuestión de significado, de qué significan los materiales, claro, a mí ya me genera él, pues a partir de ahora me voy a preguntar, siempre que vea una escultura, por qué el artista en su día decidió escoger ese material. Sobre todo lo que podemos llamar arte contemporáneo, ¿no? Que el material suele tener un código de significado, una poética. Y es a raíz de ver cómo trabajan los artistas y de que tengo un círculo de amistades o un círculo a mi alrededor muy metido en el mundo del arte. Y claro, esto ya es desde hace muchos años. El problema es que esto no se conoce. Por ejemplo, de la iconografía de los santos sabemos. Cuando uno no sabe nada de esto y ve 14 santos en un frontispicio y alguien que sabe dice, mira, ese es San Sebastián, ese es San Juan, ese es San Pedro. Pero ¿cómo lo sabes? Porque hay una iconografía en la que uno tiene la llave y el otro tiene la flecha y el otro tiene el lazo. Y esto es la clave para entender quién es. Ese mismo nivel iconográfico que yo recuerdo que explicabas en el Mamá de Bourgeois, no lo conocemos como se conocía en la Edad Media la iconografía de los santos. Entonces, el significado de los materiales a veces parece totalmente caprichoso. Esto no es... urge también difundirlo. Sí, sí que urge porque además existe poco. O sea, hay muy poco material publicado sobre qué significan los materiales. Cuando yo hice la charla de Mamá, claro, me decían, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Qué bibliografía usaste? Pues la fecha técnica. Claro, ese me lo saqué de la cabeza. O sea, y resulta difícil creer que no existe prácticamente nada publicado. Si lo hay, yo no lo conozco. O sea, lo que he publicado sobre qué significan los materiales de esa obra, solo conozco lo que publiqué yo. O sea, es estudiar un poco lo que es... yo ya conocía al artista, lógicamente, ¿no? Con bastante profundidad. Entonces, analiza su trayectoria, sabes su vida, sabes todos los materiales que utiliza y es un código que me parece bastante obvio. Claro, una vez lo que dices tú, una vez ya estás metido y ya conoces ciertas cosas, hay códigos que les con más facilidad. Entonces, me parecía un código bastante obvio y dije, pues voy a contarlo, pero no lo había publicado en ningún otro sitio. Y con respecto al material, pero eso con muchos artistas de los que hay muchas cosas escritas, no se centran tanto a veces en los materiales. O sea, si piensas en Jeff Koons, por ejemplo, ya que estamos en Bilbao y hablé ayer de él, los materiales de sus obras parecen que son cosas secundarias. Se piensa en el objeto en sí, pero dices, claro, el objeto en sí, de los tulipanes que hay ahí fuera, pero ¿de qué son? O sea, y que sean de acero inoxidable, alto en cromo, que aparece en la ficha técnica, no es que yo lo haya rebuscado, es que lo dice Koons, pues tiene un código de significado, que sea un material más propio de la construcción, ¿no? Sí, sí. Que no sea un material con tradición artística. Ayer discutíamos precisamente, frente a ella, si era una caldera o era el casco de un barco. ¿A qué correspondía? ¿A qué corresponde, por cierto? ¿El cuál? La obra esta, el acero alto al cromo. El de los tulipanes, estos de colores. Ah, no, no, perdón. Estoy pensando en la escultura que hay aquí afuera. Ah, no, no tengo ni idea de esa. Sí, una que está, creo que es de acero corten, la que hay aquí fuera. Sí, 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 sí. Que discutíamos, porque evidentemente es un homenaje a los trabajadores de los castilleros. Sí, 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 eso sí. Y entonces, o es una caldera o es un casco de barco. Sí, conozco además, además, eso creo que me lo habían preguntado una vez y tiene algo que ver con el tema, con el tema, eso, portuario de barcos o de algo así. No sé si está hecho incluso con algún material original. Sé que hay una historia, pero ahora no me acuerdo. Vale, vale. Pero esto se puede saber de prácticamente todas las obras, digamos, serias, ¿no? De todas las obras de gente que sabe lo que está haciendo al trabajar con sus materiales. Sí, o sea, no todos los artistas utilizan materiales con un sentido poético, pero la gran mayoría sí, en escultura, sobre todo. Y en pintura también, en parte, porque tú cuando escoges pintar un cuadro con óleo o con acrílico, aunque el acabado pueda parecer similar, también puede haber un código. Normalmente no está tan pronunciado como en la escultura, pero también existe. Pero también te lleva a una técnica determinada de ejecución. Claro, claro, claro. No es lo mismo ejecutar al acrílico que ejecutar al óleo. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo recuerdo mucho, yo tuve la oportunidad de estar con uno de los que fueron los grandes museógrafos de México. Fue Fernando Gamboa. Cometí el error de decirle que no entendía yo las naturalezas muertas, que me aburrían soberanamente. El escándalo de don Fernando fue monstruoso. Me metí a una sala y estuvo media hora conmigo viendo naturalezas muertas y enseñándome lo que cuenta una naturaleza muerta. Si es una mesa campesina o una mesa de rico, una mesa de un holandés del siglo XVII o una mesa de un comerciante del siglo XIX. Y nunca volví a ver igual las naturalezas muertas porque estaba retratando a las personas que había detrás que se iban a comer esos peces y esas manzanas y demás. Hay un punto respecto a los materiales que me gustaría que comentaras. Hace unos meses salió el problema de que los amarillos de Van Gogh se están perdiendo. Se están volviendo marrones. Y esto se debe a una reacción o sorpresa. Química siempre. Al incidir la luz del sol. Sabemos afortunadamente qué materiales usaba Van Gogh por las profusas cartas que le manda Teo donde le dice cómo hace cada uno de esos colores, de esos colores van Goghianos. Tenemos hoy materiales que resistan más el paso del tiempo. Tenemos que ver a toda la obra artística al final ser víctima del tiempo. Sí, es que toda la obra artística es víctima del paso del tiempo. O sea, se está viendo ahora, por ejemplo, con los polímeros, los plásticos, cómo se degradan, que pensamos ah, el plástico dura para siempre. No, no dura para siempre. O sea, que los materiales envejecen. Y a veces está bien que envejezcan porque el artista lo prevé y le parece bien que la obra se destruya en cierto modo. O sea, cuando ves, pues es una obra de acero corten a la intemperie o de hormigón a la intemperie, muchas veces está programado que se vaya deshaciendo. Es una cosa con la que jugaba Chillida, por ejemplo. A que envejezca, por ejemplo, que envejezca, sí, o el elogio del horizonte de Gijón. Estaba previsto que el acero de la armadura de esa escultura exudase para afuera los óxidos, tiñese el hormigón de su tonalidad anaranjada, que luego afecta la estructura y puede acabar cayendo, ¿no? Con el paso de muchos años. Entonces, a veces hay esa previsión de que eso suceda y tiene un sentido que eso suceda. Y otras veces no, porque no sabes, pues eso, no puedes prever todo lo que va a suceder. Algunas cosas sí, porque conocemos la química, pero otras veces, algunas veces no se sabe. No se sabe, a lo mejor, un material nuevo, cómo le va a afectar de aquí a 20 años, pues estar sometido a la radiación ultravioleta tanto tiempo, porque no hay ensayos, a lo mejor, publicados aún con respecto a eso. O hay tiempos de Van Gogh porque nadie lo sabía en aquel momento. Yo he propuesto siempre que, hay gente que se horroriza ante la digitalización, y yo llevo tiempo diciendo que la digitalización es la esperanza precisamente de eso, porque la intervención directa sobre la obra de arte, que es lo que a veces llaman restauración y a veces acaba en cosas, destrozos a las obras de arte. El exeomo este maravilloso. El exeomo aquel, o ahora en Asturias también una familia, una talla del siglo XIV, que han convertido aquello en unos... Un objeto kitsch. Un objeto ultra kitsch. Es que, en vez de intervenir directamente en la obra, la digitalización nos permite, por ejemplo, recrear los colores verdaderos de Van Gogh. Esos cinco girasoles que se están volviendo marrones, podemos recuperar su esplendor original sin tocar la obra a través de la digitalización en alta resolución y allí sí el químico y el informático pueden echar para atrás el tiempo. Eso se puede hacer con todo, la victoria de esa motrasia o lo que fuere. ¿Tú te has alguna vez trabajado o te has interesado por el lado de la restauración? Sí, sí que me interesa. No he escrito mucho sobre eso porque hay gente que ya lo hace y lo hace muy bien, entonces soy más consumidora de ese tipo de cosas que escribir yo. Pero sí, sí que me interesa. Y eso que dices de la digitalización. O sea, al tener una obra, así es como era, ya sea en digital o que la reproduzcas otra vez. Así es como era. Pero la gente lo que quiere ver es el objeto, el objeto real. Aunque esté hecho una mierda, quieres ver el objeto real de aquí estaba Van Gogh, aquí delante con su pincel. Sí, sí, claro. A ver, eso sí, pero intervenir, por ejemplo, no sé, los comedores de patatas, porque se ha vuelto más verde de lo que era originalmente, que era más azul, teóricamente. Y si alguien se acerca con un pincel a ese cuadro, dan ganas de decirle, a ver, espera un poco, ¿sabes lo que estás haciendo? Claro, sí, a ver, pero hay ciertas cosas que, no sé, a mí me resulta bonito que se recuperen. Por ejemplo, lo que se está haciendo en la Catedral de Santiago de Compostela, que claro, lo que es el pórtico que estaba, había, no sé todo porque no sé la historia, pero había muchas zonas que estaban coloreadas, bueno, como muchas catedrales, y las están recuperando. Y entonces, claro, es como verla de, así era, así era de verdad, ¿sabes? No estaba, pues eso, no tenía esta piedra ennegrecida y llena de verdines, que es preciosa, así, a mí me gusta cuando está sucia, pero realmente no era así, de forma original. Entonces, a lo mejor rescatar alguna parte para imaginártelo todo en conjunto, también es bonito, porque te habla de todo ese paso del tiempo. Entonces, claro, no deja de ser una intervención. Pero claro, en las catedrales, por ejemplo, es algo que ha sido intervenido por muchas personas a lo largo del tiempo, ¿no? No es obra de alguien, ¿no? No es como un pintor. Entonces, en ese sentido, lo respeto mogollón. O sea, a mí el trabajo de los restauradores lo respeto muchísimo. Porque con buenos químicos todavía tendríamos el policromado de las esculturas del antiguo Egipto y de Roma. Todo el mundo cree que esculpían en blanco. Ya. Cuando en realidad, aquello posteriormente se pintaba. Sí, al parecer era una mamarrachada, o sea, súper hortera, quiero decir, que ahora nos llamaría la atención porque lo vemos todo tan pulcro, y no, era de colores ahí, como la talla esta recuperada. Yo supongo que tiene un poco de mejor gusto. Se supone que hay alguna ficción hecha de cómo eran algunas esculturas griegas y que era una cosa disparatada de color, porque claro, ya tenemos la mente hecha a que era algo pulcro y así. Para terminar con el arte e irnos a la divulgación de la química, una cuestión que a mí siempre me ha preocupado, y hablamos de, es de todo lo que hemos estado hablando, saber cosas te permite quizás profundizar en la comprensión del arte, las naturalezas muertas de Fernando Gamboa, la comprensión de los materiales que haces tú, pero siempre queda la idea de que el arte debe tener la capacidad de dar un impacto sin pasar por el proceso de yo sé, y al saberlo disfruto más que tú, al saberlo disfruto de manera distinta que tú. Uno de mis ejemplos siempre ha sido el momento en que entras a la Capilla de Cristina, que además entra por una puerta de mierda pequeñita, que no sabes ni siquiera que estás entrando realmente a la Capilla de Cristina, y de pronto levantas los ojos y ves aquello y sientes que el universo te aplasta. Si tú no sabes nada del Génesis, si tú no sabes nada del Renacimiento, si tú no tienes una idea de la técnica del fresco y de lo difícil que fue pintar aquel techo, el solo verlo genera un impacto profundo, y lo diría también con los comedores de patatas, o con el trígal con cuervos, o con el Jardín de las Delicias. Pero, ¿cómo equilibramos esto? O sea, si sabes más, disfrutas más, disfrutas mejor, debemos exigirle al arte que tenga siempre la cartela explicativa junto, o debemos exigirle que primero te impresione emocionalmente. Es que no todo el arte tiene que impresionar, o sea, porque si no al final, como digo yo, todo sería grande, ¿no? Por ejemplo, para empezar, para que capte tu atención y te preguntes un poco más cosas. Pero es como en todo. Hay un concepto que yo se lo robé a Moraza, al escultor, que es el saboer, que al fin y al cabo la palabra saber y sabor tienen la misma raíz, ¿no? Y yo se lo convierto en una frase más simple, que es para saborear hay que saber, y esto es aplicable a todos los campos. O sea, cuanto más sabes de algo, más capacidad tienes de disfrutar de ello. Y no solo más capacidad de disfrutarlo, es que más te paras, y eres como más humilde a la hora de enfrentarte a las cosas. Porque tú, por ejemplo, con el arte contemporáneo pasa mucho. Tú ves una obra de arte que a lo mejor llama tu atención, pero te parece una chorrada y dices, ¿qué mierda es esto? No tienes ni idea, pero lo primero que te sale es, esto es una mierda, o esto es una cosa, la podría hacer yo, lo típico, ¿no? Y dices, no, párate, ¿sabes? Es un ejercicio de humildad. Párate, si esto está aquí, en este sitio que es importante, aquí colocado, sobre una peana, a lo mejor solo tienes que pararte y pensar. O por lo menos imaginarte que hay un discurso o algo detrás, ¿qué ha hecho que esa obra esté ahí? Que a lo mejor lo merece, por lo menos pregúntatelo. Yo un tiempo le escribí racionales a un amigo mío, que es escultor, cuyo nombre no voy a decir, un escultor mexicano muy famoso, cuya pasión es la geometría casi en abstracto, pero que a él le pedían significado. Entonces, él creaba sus obras, sobre todo pequeñas, en cartón, de unas geometrías magníficas, y luego le compraban una, la mandaba hacer de 20 metros de alto en el taller, y escríbele algo que tenga que ver con el shogunato en Japón, y por qué, porque me la compraron en Japón. O sea, él estaba vacío de significados, más allá de la abstracción, pero que era una abstracción pasional, profunda, y están sus esculturas por medio, probablemente ya descubrí quién es, pero está, y sin embargo, cuando tú ves esas esculturas, incluso los modelos pequeños, son objetos de belleza, incluso desprovistos de eso, él trabajaba siempre en acero. Y luego, otra cosa que me pasaba, cuando íbamos a escuchar música clásica de jóvenes, yo iba con algunos amigos que estudiaban música, especialmente una chica que estudiaba piano, y salíamos de escuchar un concierto de la Sinfónica Nacional en México, en el Palacio de Bellas Artes, bueno, la temporada de primavera, el máximo acontecimiento de la música clásica, y uno salía como Mercurio con alitas en los pies, diciendo, qué belleza, hemos escuchado Lorín Macel, dirigiendo tal cosa, y salía esta niña con una cara de aquí al suelo, ya, pero el primer violín falló dos notas. Claro, yo, mi apreciación musical, probablemente ni ahora, casi medio siglo después, sea suficiente para darme cuenta que falló dos notas, pero a ella la destruía, ella había disfrutado del concierto, menos que yo desde mi aldeanés, y ese riesgo también existe. Sí, sí, claro, ese riesgo sí, pero claro, eso puede suceder una vez o dos veces, la mayor parte del tiempo, ella va a ver muchas más cosas bellas de las que, bueno, ni tú ni yo veríamos, porque yo no tengo ni idea de eso. El riesgo es convertirse en crítico. Claro, sí, sí, pero bueno, un crítico, hay críticos y críticos, hay críticos que están siempre enfadados, ¿no? Entonces, solo buscan, pues eso, el defecto, entonces también depende un poco, es un rasgo ya de la personalidad. Sí, los críticos tipo Ratatouille, que por cierto, hay una crítica mexicana de arte, no sé si has oído hablar de ella, de Abelina Lesper, que se ha dedicado los últimos años a decir que el videoarte y las instalaciones son fundamentalmente y con pocas excepciones, embustes gigantescos, el otro día le dieron con un pastel a la salida de una... Sí, bueno, ya la leí más veces eso. Pero las ideas de Abelina Lesper. Bueno, vamos a algo más, ¿de qué tal devoradores? De tal devoradores es como Débora inicia sus videos de Débora Ciencia. Ya dimos la vuelta por la pequeña Débora que quiso hacer muchísimas cosas y acabó haciendo química y se engarza con el arte a través de su hermano y de pronto decide que le quiere contar todo esto de la química en sus aspectos de la cosmética, en sus aspectos de la alimentación, en sus aspectos de la vida cotidiana, y del arte, se lo quiere contar a un público masivo. ¿Cómo llegas a interesarte en divulgar, en ser la divulgadora, como te conocen ahora? Lo de los vídeos empezó de otra manera, porque hacerme el canal de YouTube fue un poco por insistencia de mis colegas, que claro, yo ya les hacía los vídeos de YouTube en directo a ellos, porque si íbamos a tomar algo y había un tema de turno, de las noticias dijeron lo que sea, pues el tema del aceite de palma, cosas así que dices que ocupan de repente todos los medios de comunicación. Y entonces, vamos a escuchar a Débora, era como la voz de la ciencia. De hecho, en lo que es mi pandilla no hay gente de la ciencia, aparte de mi pareja, el resto, arquitectos, artistas, hay un poco de todo, somos un mix. Y es como, bueno, esperemos a ver lo que dice Débora. Entonces, yo hacía el vídeo allí en directo, les contaba todo, y me empezaron a insistir de esto que nos lo cuentas a nosotros tal cual, que está perfecto, que en cinco minutos nos lo has resumido, ¿por qué no lo haces en YouTube? Porque además, eso, en plan, tienes tu gracia, tu forma de contar las cosas, ¿no? Con naturalidad. Entonces dije, ah, pues voy a intentarlo, grabándome y ya está. Sí, pero para entonces ya divulgabas, ya tenías un libro. Sí, claro. ¿Cómo llegaste al punto de decir, le quiero contar, no en vídeo, le quiero contar a la gente, me quiero salir a un escenario como el de Naukas y decir, contarle a la gente, compartirle mi pasión? Pues eso fue, gracias a la enseñanza, porque yo, de hecho, o sea, mi idea cuando yo estudié química era porque quería ser profesora de química. ¿No investigadora? No, luego cuando me metí en la carrera, sí que tuve algún momento de pensar en dedicarme a la investigación, pero realmente lo que siempre, siempre quise es contar ciencia. A mí me gusta contar cosas, porque yo soy muy flipada, que en realidad es lo que, todo me flipa y me fascino por las cosas y pienso que la gente que no es flipada se está perdiendo algo. Entonces, claro, tengo que comunicarlo. Y entonces yo dije, pues la manera que se me ocurría era ser profesora. La palabra divulgadora creo que ni la conocía. Y entonces estudié la carrera para ser profesora. Y cuando lo conseguí, cuando ya era profesora, se me ocurrió, por una asignatura que impartía, que se llamaba, no sé si ahora existe, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que das cosas como muy generales, desde el origen del universo, los homínidos, cosas así un poco de todo, y transgénicos, cosas de todos los días, ¿no? Que están en, pues eso, en la prensa. Y entonces dije, en vez de ir por un libro de texto, que es un rollo, y el libro de texto cuenta las cosas a su manera, que yo puedo estar de acuerdo o no, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces, yo de aquella ya empezaba a consumir algo de divulgación, a seguir a algún divulgador. Y se me ocurrió que tú, para divulgar algo, tienes que conocerlo muchísimo, porque si no, al divulgarlo, esas cosas se notan, ¿no? Y no... Y entonces, con esa premisa la adapté a mis alumnos, para que mis alumnos, si había algún tema que les molase, que se lo preparasen para dar una charla, o para escribir un artículo divulgativo. Y les evaluaba un poco por ahí. Y entonces, los artículos que hacían, que había alguno que era excepcional, había chavales en esa clase que escribían de maravilla, pues dije, jolín, que esto se pierda, pues voy a abrir un blog para compartir los trabajos de estos chavales. O sea, las cosas que sean mejor, que estén mejor escritas y demás, las voy a compartir. Y el blog nació por eso. De hecho, si te vas a las tripas de Dimetilsulfuro, de los primeros artículos están escritos por chavales que ahora ya tienen sus carreras, pero que eran adolescentes estudiantes de bachillerato. Que hablaban de, pues yo no sé, había una que, bueno, que era excepcional y que hay un artículo que está escrito sobre la belleza de los copos de nieve. O sea, hizo ahí un tratado de química, de geometría y de todo, súper bonito. Y ahí está, es uno de los primeros artículos que he publicado en el blog. Y luego me animé yo, porque a mí me gusta escribir, yo ya escribía, y dije, pues a ver, cómo se me da escribir sobre ciencia con todo mi rollo así más humanístico, que las ciencias también son humanísticas, pero bueno, para eso, para que se entienda. Y entonces empecé a publicar yo y luego alguna cosa de temas así de actualidad que la gente me preguntaba y que generaron un poco más de impacto al blog. Recuerdo que de los primeros artículos que tuvieron impacto iba uno sobre las bolsas de fécula, cuando en algunos establecimientos retiraron las bolsas de plástico, empezaron a hacerlas de fécula, a cobrar por ellas, esto ya pasó hace tiempo. Y hice toda una investigación muy exhaustiva sobre ese tema, lo publiqué, tuvo mucho impacto, entonces el blog ya empezó a posicionarse, ya era más visible, pero empezó todo así. Todo empieza muy así, muy en plan de divulgar y del conocimiento, es bien bonito, y un día te encuentras que estás en medio de una batalla feroz, de una verdadera guerra. Están los quimiofóbicos que empiezan a ocupar los medios de comunicación, y a decir, como me dijo, es que yo no como nada de química porque yo no meto química en mi cuerpo. ¿De qué crees que estás hecho tú, criatura? De polvo de hada, tú eres tan... Voy a beber un poco de química. Sí, sí, sí. Estás, te encuentras en medio de la guerra contra los plásticos, de la guerra de la falacia de lo natural, de la quimiofobia, del odio de los transgénicos, de la comida letal. Cada semana hay algo que nos está matando. Y de los que hablan, además de esto, como si supieran, ¿no? El gluten, el aceite de palma. Lo que tú tienes que hacer es dejar de tomar leche. Y de pronto, tú te ves metida en esto que es verdad. Era una batalla, una guerra cultural casi. ¿Te sentiste cómoda encontrarte en esto? La primera vez que te dijeron tú eres un avatar del mal. Sí, bueno, yo no soy muy conflictiva, o sea, soy... Sí, o sea, quiero decir, aunque hable de estas cosas, yo no sé, creo que... o lo hago con mano izquierda... Es menos confrontacional que algunos. No, claro, yo cuento las cosas y ya está. Si te interesan bien y si no, pues no voy a perder mucho el tiempo. Quiero decir, en confrontaciones de individuo a individuo, no me interesan tanto, ¿no? Y... Pero claro, me meto en esos veringenales. Pero la confrontación final está ahí. Sí, sí, la confrontación está ahí. Tienes gente que te ataca, o sea, como un individuo de tú estás equivocado y nos intentas engañar y cosas así. Pero es que eso funciona, yo creo que ya desde un aspecto psicológico vende mucho más el prejuicio de qué mala es la industria, nos quieren envenenar, todas estas cosas maliciosas tenemos como una especie de atracción sobre que nos engañan y que hay ahí un mal, ¿no? Un demonio por ahí. Nos atrae mucho más esa información que creer que las cosas funcionan bien y que los alimentos son seguros, son más seguros que nunca, los cosméticos también, que es algo como que, claro, no te genera ningún estrés, como lo asumes y ya está. Una noticia que te aparezca un titular, este cosmético es seguro, ¿sabes? No te importa tres pitos. Sí, sí, claro. Pero si te vas, si esta crema que acaba de salir del mercado da cáncer, aunque sea una barbaridad, pero vas a leer eso, entonces, claro, también se juega un poco, se juega eso, porque nos llama más la atención eso. Claro, y vende más, y además, se dice muy fácil, esto causa cáncer, son tres palabras, para explicarte por qué no, necesito media hora, es la ley de Brandolini, o peor que Brandolini, necesito mucho tiempo y muchos datos para explicarte por qué. Claro, además hay errores de base, porque claro, esto no da cáncer, prueba que no da cáncer, es que eso ya es un error, es epistemología de la ciencia, no puedes demostrar que algo no da cáncer, no tiene sentido, o sea, yo ahora me puedo inventar bailar da cáncer, demuéstrame que no, a ver cómo lo haces, ¿cómo me demuestras que no? Si además, tú a lo mejor te pones a hacer una estadística, gente que tiene cáncer y que baila, a lo mejor hasta ahí encuentras una especie de correlación, es que es absurdo, entonces, claro, tú lo evalúas al revés, intentas buscar qué es lo que sí causa cáncer o cualquier otra enfermedad, y cuando sí que encuentras ese sí, pues ahí sí que puedes decir, mira, tengo este nivel de evidencia, y hay esta probabilidad de que el tabaco, por ejemplo, que hay un nivel de evidencia alto, cause cáncer, puedo decirte que sí, y las demás cosas, ¿por qué voy a pensar que sí que lo causan? O sea, si no hay ningún indicio que me lleve a pensar eso. Entonces, este concepto que parece de perogrullo, pero es muy complicado de explicar, porque claro, es epistemología, y eso es difícil de explicar. Y sin embargo, esa batalla se está dando en la mente de la gente común y corriente, que muchas veces no tiene acceso tampoco ni a la divulgación, y que hay que hacerle llegar las herramientas, el kit de herramientas básico para sospechar de algunas afirmaciones, porque todos los días salen esas afirmaciones, y porque sí, son muy fáciles, muy cómodas, muy... y venden mucho. Decía, Steven Pinker decía en su último libro en la defensa de la ilustración, dice, pues es que la noticia, hoy 180 mil personas han salido de la pobreza extrema, la podrías poner todos los días en los titulares de los periódicos, porque pasa todos los días, pero no es noticia. Desafortunadamente, la noticia, y lo sé como periodista, es aquello que es excepcional y aquello que afecta a la gente enormemente. Esto no causa cáncer, efectivamente no es noticia. Pero es una batalla que se está... no sé dónde haya que darla. En los medios de comunicación es dificilísimo, es lo que estamos intentando mucho hacer, dar la batalla en los medios de comunicación para que la gente entienda por qué no debe creer estas afirmaciones tan tremendas. Mi video más visto es uno donde refuto a un señor que le quitaba polvillo a una manzana y decía que era petróleo. Y me explicaba, no es cera, carnaúba, es que mire usted esto, todos los animales producen cera. Yo en mis charlas me he dicho que todos los seres vivos producen cera y si no me creen hagan así, ustedes producen cera. Pero aquel señor tenía cinco millones de visualizaciones y yo cien mil. La lucha era muy dispareja. Tiene que darse en los medios pero tiene que darse en la educación. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ahora yo por lo menos en Galicia que sí que hay varios centros de formación de profesorado que están apostando mucho por eso. Porque al fin y al cabo el niño lo que encuentra en el libro de texto le parece que es algo muchas veces, no siempre, pero muchas veces ajeno a su vida cotidiana. Y su vida cotidiana es lo que ve por la tele, lo que ve en YouTube, claro, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué formación darles para que algo les llame la atención de espera, espero un momento que esto parece un poco falaz? Y, pues, ¿cómo se hace un mal titular? O sea, a mí el típico mensaje de que no te engañen. O sea, si algo empieza con que no te engañen, el que me estás engañando eres tú, seguro. Sí. Eso ya para empezar. Entonces, ciertas pistas y los profesores están muy metidos en formarse en eso, en cómo darles a los chavales esas herramientas, porque a veces es simplemente madurez que esas cosas las captas, o inteligencia, que esas cosas las captas más fácil, y cómo darle a los chavales esas pistas de que esto te llame la atención de que probablemente vaya a ser falso, o piensa siempre un poco más allá, o qué interés va a haber, yo siempre pienso en los intereses, que a veces son absurdos, qué interés va a haber en que un cosmético no funcione o sea inseguro, a quién interesa, si lo que quieren es vender, o sea, si funciona, van a vender, o sea, quieren que funcione, o sea, no que funcione que de repente te vuelvas Angelina Jolie, ¿no? Pero, en su cierta medida, entonces es con piensa más, piensa mejor, que es lo que digo siempre, pero sí que cada vez en los institutos y el profesorado está más metido en dar ese tipo de formación en estrategias. Sí, 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 porque siempre, yo lo digo con frecuencia, la estrategia comercial de matar a tus clientes no es muy astuta, es que es absurdo, es que es completamente absurdo, es que es una cosa tan obvia, ¿cómo le explicas eso? O sea, cuando cargan contra, es que les ponen parabenos y siliconas y tal, que todo el mundo sabe que son tóxicas, ¿y para qué las ponen? Para matarte, o sea, hay todo un entramado de industria cosmética para matarnos a todos, ¿en qué beneficia eso? Con una eficacia espectacular porque la humanidad... Porque va fatal, o sea, lo están haciendo fatal. Como genocidas son bastante malos. Pero, esa batalla que es aparente, a veces parece de risa, y a veces simplemente se va a lo comercial, ahora están saliendo productos sin aceite de palma. Porque de pronto se convirtió en un plus. Primero, decía Sor Juana Inés respecto, bueno, ella lo decía respecto de los hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pero en una frase dice, semejáis al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Se crea el monstruo, luego dices que no tienes el monstruo y entonces vendes más. Sin gluten, sin parabenos, sin eftalatos, sin aceite de palma. Estás luchando contra los intereses de carácter comercial, pero lo que hay de fondo es que la gente al aceptar este tipo de lógica está renunciando a analizar el mundo con más racionalidad en otras áreas que probablemente no sean científicas pero que exigen el uso de la razón igualmente. Entonces, esa batalla, no sé si a veces te da la impresión de que la gente lo considera como ¡ay, qué mono! lo de ¡ay, pues es! Claro, el aceite de palma no es tan malo pero bueno, da igual. Da igual probablemente el aceite de palma pero no da igual que quien asume eso mañana está consumiendo pseudo medicinas o votando con base en emocionalidades cuando no está aplicando la razón. ¿Lo asumes así? Sí, es que además es algo circular entonces no sabes dónde empieza porque el tema de los parabenos ponete un ejemplo claro empezó por una mala comprensión de un estudio científico que se citó en prensa de tal manera que se interpretó que los parabenos que son una familia súper grande de sustancias de un estudio científico lo haces de algunas en concreto que sí, que serían tóxicas si las usásemos en cosmética que no se han usado nunca esos parabenos en concreto que se analizaban y los que se usan en cosmética son seguros y los que se usaban que ahora casi no se usan son seguros están permitidos no hay ningún problema con ellos pero claro llegó a la prensa de esa forma esa palabra parabenos y se convirtió en el ingrediente proscrito en la cosmética ¿qué ocurre? que el consumidor empezó a aprender a detectar parabenos en los ingredientes de los cosméticos o a buscar a ver cuál no lleva entonces claro si el consumidor se decanta por un producto que no los lleva aunque sea totalmente ilógico la industria responde adaptándose a las necesidades o a lo que quiere el consumidor entonces ahora cualquier cosmetólogo o químico que trabaje en temas de cosmética y demás te va a decir lo mismo los parabenos que se usan en cosmética son seguros pero el consumidor no los quiere y yo lo que quiero es vender pues cambio esos conservantes por otros que también son seguros pero los tengo que cambiar porque el consumidor ya no los quiere entonces en este caso no es que haya una perversión de la industria por poner sin parabenos para condicionarte no es que el propio consumidor ya se modificó el consumidor claro y con el aceite de palma igual primero fue la información en prensa y rápidamente la industria sobre todo la industria cuanto más grande y que más facilidad de respuesta tiene rápidamente reformuló y más tiene que perder sí y más tiene que perder reformuló los productos y rápidamente tú te vas a un lineal de galletas tostadas y estas cosas y de repente no encuentras aceite de palma por ningún lado cuando antes era un ingrediente normal por ejemplo unas galletas y es que tenemos la respuesta rápida porque se ha dado esta mala información en prensa o mala por lo menos no es tan relevante consumir o no aceite de palma o sea lo relevante es que consumas muchas galletas y claro pero se adapta a toda la industria de repente me han cambiado la opinión del consumidor de forma o sea forzadamente y entonces me adapto y ya ese monstruo se convierte en un monstruo de verdad porque parece que todo apunta a que si lo quitan por algo será y se refuerza esa idea y lo que tienes ahí entonces es que sin comerlo ni beberlo los indonesios que viven de la palma de aceite de pronto tienen a mediano plazo y corto plazo incluso ya un desastre económico en sus manos han invertido una buena parte bueno en alimentación no creo que genere tanto impacto porque la mayor del aceite de palma la mayor parte del aceite de palma que plantan va para combustible o sea se hace biodiesel con él entonces no sé hasta qué punto van a notar el impacto de la alimentación parece que algo parece que hay un efecto no será demoledor pero si hay gente gente común y corriente que va a perder su trabajo gente que dedicó sus tierras de cultivo a esto porque era un cultivo que dejaba dinero y por los agricultores esta idea de la gente que tiene a los agricultores como bucólicos campiranos que plantan los alimentos porque nos quieren mucho es absolutamente falsa un agricultor es una persona que mantiene a su familia igual que todos y algunos van a tener problemas reales por una cuestión que se cocinó se sirvió y se consumió de manera irracional realmente está en riesgo la razón crees tú o estamos ganando de alguna manera un poco las batallas de la razón de la inteligencia del conocimiento a ver yo soy muy optimista con estas cosas creo que a pesar de esto vamos a mejor vamos a mejor en el sentido de que todo funciona mejor o sea a pesar de todas estas cosas de que de repente nos quitan los parabenos o el aceite de palma esto y lo otro vamos a mejor o sea quiero decir tenemos más esperanza de vida todo este discurso vamos a mejor a pesar de todo eso entonces creo creo que la batalla es más intelectual que luego en los hechos hasta que ocurra algo porque con el tema de las vacunas por ejemplo de los antivacunas que es un problemón hasta que ocurra algo y a lo mejor lleguemos a dar un paso atrás yo soy bastante optimista porque al final todo funciona incluso en los países en los que hay movimientos antivacunas si tienen un sistema sanitario suficientemente potente a lo mejor ni siquiera llega a ser un problemón tan gordo tan gordo soy bastante optimista pero al final tenemos a la sociedad que decía Calzagán una sociedad que depende profundamente de la técnica de la ciencia de la química de la electrónica de las matemáticas de la física y una población para la cual todo esto es absolutamente transparente es como si no existiera y no tiene una comprensión de cómo funciona cuando tú le dices a la gente hay regulaciones yo tenía una amiga traductora soy traductor básicamente vivo de la traducción tenía una amiga traductora que hablaba de los horribles números E y yo tú sabes de qué estás hablando si son estas cosas que siempre y tenía toda una mitología creada alrededor de los números E y una mujer por otro lado culta, inteligente bien preparada qué peligro hay de que la gente realmente no sepa cómo funciona eso hay un viejo cuento de Corn Blues decir el Corn Blues que es la marcha de los imbéciles The March of the Morons no sé cómo se tradujo el español donde tienes un mínimo grupo de científicos que mueve el mundo y una gran masa de gente que no sabe ni cómo anda un auto que no está no digo que sepan química o que sepan física como sabes tu química pero que estén alfabetizados científicamente para entender que así es como funciona el mundo no es al fin y al cabo malo para la sociedad de que su gente no tenga la más vaga idea por ejemplo de cómo se regulan los alimentos y los cosméticos según la Unión Europea sí sí y no solamente porque bueno cuantas más cosas sabes en principio mejores decisiones vas a tomar ya solo por eso a mí lo que me fastidia es que es gente que vive con miedo claro o sea no solo que pueda tomar una mala decisión porque al fin y al cabo una persona que decide consumir alimentos que no tienen aditivos ¿no? vale es absurda tu decisión pero los otros alimentos que no los tienen también van a ser seguros a no ser que los hagas tú en tu casa de forma extraña pero sí o sea en qué base es tu alimentación todo lo que compras por el mercado es seguro entonces es una decisión que tiene trascendencia en sus vidas pero para el colectivo quizá no tenga tanta trascendencia a mí lo que me preocupa es que esta gente vive con miedo o sea hay un montón de monstruos no es el demonio rojo es que hay demonios rojos por todas partes para ellos y a mí eso me parece terrible que la gente viva atemorizada pero es que en muchos sentidos es como en el medievo que la gente vivía con miedo a todo a lo que vuela a lo que se arrastra a la furia de Dios a la furia del cura a la furia del señor del señor feudal a la enfermedad que viene que no sabe de dónde viene finalmente eso no se ha desterrado del todo la gente sigue claro sí sigue así y claro es con miedos a que las cosas no funcionen con miedos a que te engañen o sea ese rol de toda la industria me engaña no es que además es que no hay tanta maldad en el mundo la gente no es tan chunga es que es así la gente en general pues eso quiere darle comer a su familia y vivir feliz y no complicarse la vida o sea no hay tanta gente que esté ahí planeando como voy a engañar a la peña con esto no la gente suele ser más sencilla y en general bondadosa sí y entonces claro pero te da esa perspectiva de un mundo maligno y eso es lo que me parece me parece terrible sí totalmente cuando te dicen que la industria médica por ejemplo está conformada por psicópatas genocidas y si tú has conocido un médico y en un país como España donde además se habla de los médicos ultramillonarios de Estados Unidos o de Alemania por poner un caso pero en un país donde la gran mayoría de los médicos recalan en la sanidad pública y no pueden hacer una práctica privada el que se mete a médico es porque realmente es una enorme vocación de ayuda no es Mengele y nos crean esa idea de que la gente en la industria la gente en la medicina la gente en la ciencia está haciendo mal yo creo que yo comparto esa preocupación tremendamente porque se podría vivir más tranquilo se podría vivir más tranquilo porque tenemos un mundo mejor que el que tuvieron los anteriores aunque recalo otra vez en Pinker que las cosas hayan mejorado no quiere decir que estemos diciendo que estén bien que no haya mucho porque parece que pasa eso cuando dices vivimos más años estamos más sanos los alimentos son más seguros ah sí ya entonces ya se arregló todo ¿verdad? de ahora dice que ya no tenemos que preocuparnos de nada obviamente hay muchísimo camino por andar para que reconocer el camino que se han dado y para eso se hace también divulgación de la ciencia y de gente como tú Débora muchísimas gracias por soportar esta larga brasa y por acompañarnos aquí en los comentarios del vídeo todos los espacios de Débora en internet gracias a Débora gracias a Naukas gracias a la Cátedra de la Cultura Científica de la Universidad del País Vasco a quienes nos apoyan en GoFundMe y Patreon si no nos apoyan todavía apóyennos en GoFundMe y Patreon porque gracias a ello por ejemplo pudimos venir a Bilbao a hacer esto suscríbanse al canal para ayudar a que se conozca mejor a los divulgadores y a lo que hacen porque la ciencia y el pensamiento no existen en el vacío son el trabajo de gente común y corriente cuya pasión es saber y contar lo que sabe y es una bonita pasión ¿no cree usted? que se conozca mejor y que se conozca mejor Gracias por ver el video.